Sí, al minuto 30, ¿vale? Social es de cámara aquí. Fispa con la celana. Fispa siempre. Fispa con la celana. Elipo. Suerte, ¿vale? Suerte, suerte, foto. ¡Eh! 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 Bien, Ivan, bien. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Trada la mierda! ¡Tra visited! ¡Trable! ¡Penalty! 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 No, hombre, eso no es nada, hombre. No, hombre, eso no es nada, hombre. No, hombre, eso no es nada, hombre. No, hombre, eso no es nada. No, hombre, eso no es nada. No, hombre, eso no es nada, hombre. No, hombre, eso no es nada, hombre. No, hombre, eso no es nada. No, hombre, eso no es nada. No, hombre.